¿Qué resultó un manito gusano que solamente se acercó a mí para sacarle dinero a mi mamá? Anita, juro que yo la amaba cañón. ¿Puedes pedir lo que sea que hoy llamo sin rumbo, que nadie nos vea? ¿Puedes pedirme que llene de besos la vida de mojarte con ello? Te amo, Francisco. ¿Por qué tu cambio, Niki? No entiendo qué quieres con esto. ¿Sólo atormentarme de celos? Pues bien, lo estás logrando. ¿Eso te dolió mucho? Sí, pero ya lo superé. Ya lo superé porque por fortuna tengo amigas como Kendra, que ellas sí son de verdad buenas amigas. Ella es la única que me quiere.